Año nuevo, vida nueva que dicen y nosotros hoy queremos en la entrevista central de nuestro programa ofrecerles una recomendación pues un tanto particular en lo que a propósitos de nuevo año respecta, por qué no, formarnos en una disciplina deportiva que tiene pues muchísimos beneficios para esto de la salud y que también nos ayuda a experimentar la seguridad de saber defendernos en casos de agresión. De este combinado saben mucho los representantes del club Karate Do de Antequera, Maite Leruite, Juan Manuel Ruiz, representante como presidente y vocal, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, vocal y con más cargos, ¿no? Porque además lleva usted más cargos. Tesorero y... Tesorero, exactamente. Y aparte es el profesor. Bueno, un currículum que yo creo que merece la pena destacar porque quizás sean ustedes las personas que esto del Karate más saben aquí en Antequera. Estamos hablando de doctor en Educación Física y Cinturón Marrón, Maite Leruite, que bueno, pues lleva algunos años al lado de Juan Manuel, José Manuel Ruiz, perdón, que hemos dicho Juan Manuel, que es tercer down de la federación o según la federación, segundo de Orito Sukai, entrenador nacional técnico deportivo y técnico deportivo superior, pero nivel 3 de Karate. Lo hemos dicho bien, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues el enfoque que le queremos dar, aparte de conocer un poquito este colectivo que ustedes han creado, es por qué puede ser una práctica deportiva recomendable para todas estas personas que nos están viendo y que dicen, bueno, pues a punto niño de Karate, nos apuntamos nosotros. ¿Por qué Karate y no fútbol, balonmano? ¿De dónde surge la idea de crear este club que ustedes han creado? Bueno, el club se ha creado básicamente porque llevamos, antes que eran 33 años de Karate, no había club de Karate y es un modo de sacar a los niños adelante a través del club, no solo de la escuela municipal. Los que en la escuela municipal tienen su grupo de personas y de ahí van a ir saliendo los niños o los mayores para el club de Karate. Bueno, estábamos, lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, digamos que el interés por competir va unido a la práctica del deporte y es un poco lo que se ha convertido en el germen, ¿no? Es decir, vamos a hacer un club para poder participar en determinadas competiciones a las cuales no podías acceder a lo mejor como escuela. Sí, la idea de crear el club fue dotar de un entrenamiento específico a los alumnos de la escuela municipal de Karate para que de esa manera vayan mejor preparados y formados a las competiciones. Como bien tú dices, hay un itinerario competitivo dentro del Karate que es un arte marcial y aparte una modalidad deportiva, dentro de la modalidad deportiva está la línea competitiva. Es una forma de motivar a los alumnos de categorías inferiores a que hagan deporte, a que salgan los fines de semana, vean a sus compañeros, compitan con gente de diversas modalidades y, en fin, que puedan desarrollarse. Entonces, porque hemos comprobado que la práctica deportiva, si no existe esa línea competitiva de motivación, bueno, pues puede llegar a resultar un poco aburrida a lo largo del tiempo. No se trata de que el niño alcance su máximo nivel, bueno, en caso sí, pero sí de que compita y de que aprenda, bueno, pues autocontrol, muchas cualidades, ¿no?, relacionadas con la motivación, afán de superación y por lo que consideramos que es muy positivo en el momento, pues hemos asistido a una competición, tenemos varias programadas y la idea es esa de que los niños, tanto niños como padres, se lo pasen bien. Bueno, yo creo que a la hora de plantear este asunto a nosotros nos gusta mucho pensar en la mayor parte de la audiencia que nos está viendo y que probablemente no sean conocedores de lo que es el karate. Hay una minoría que son gente aficionada y luego, por supuesto, todos los integrantes que, bueno, pues siguen siendo una minoría, ¿no? ¿Cuántos socios tienen actualmente integrando este club de karate tan jovencito porque lleva un poco tiempo funcionando, ¿verdad? Sí, actualmente somos unos 21 alumnos, 21 socios que están en el club de karate y en la escuela, pues son... Ronda los 60. Es decir, los miembros del club son también integrantes de la escuela municipal, tal y como he dicho antes, solo que en el club, bueno, pues tienen un entrenamiento extra porque se necesita una preparación específica para ir a las competiciones. Claro, entonces por eso lo decíamos, es decir, estamos hablando de que la mayor parte de personas que ahora mismo nos ven dirán, bueno, vale, esto es lo que ellos hacen y ahora vamos a ver imágenes. Todo el mundo, seguro que en su mente lo que tienen son más mitos o conceptos erróneos, ¿no? Como lo hablábamos antes de empezar la entrevista relacionados con el karate, que hace que se desvirtúe muchas veces, ¿no? ¿Por qué solamente hay 20 integrantes en este club? Porque probablemente sea un deporte desconocido, no sé cómo lo ven ustedes. Hay un mito que dice, por ejemplo, que es un deporte que fomenta la violencia. Eso ya prácticamente no existe hoy. Eso podía existir hace 30 años que con el desconocimiento podía decirse que vale, pero hoy eso no existe. Lo que ocurre es que a pesar de ser minoritario existe una relación causa-efecto. En televisión y en la prensa se le da más importancia a un tortazo que se pegue Ronaldo con una puerta que a un campeón del mundo. De karate o de otra actividad. Entonces, luchar contra eso es muy complicado. Bueno, es un deporte completo que es lo que ustedes sostienen y hay gente que dice que no, que a lo mejor es para dedicar o practicar un deporte en el tiempo libre o apuntar al niño un deporte que sea más completo, ¿no? Vamos a apuntarlo, por ejemplo, a un gimnasio o a otro tipo de actividad de educación física. ¿Qué le dirían ustedes a esas familias? Bueno, pues primero el arte, el deporte, el karate, perdón, un arte marcial y también un deporte, como hemos dicho anteriormente, que fomenta principalmente el respeto al adversario, la disciplina, la capacidad de superación y sobre todo un deporte muy complejo porque se trabajan todas las cualidades físicas, tanto la fuerza, la resistencia, la velocidad y, en fin, es un deporte que tiene un gran bagaje motor. Aparte de física psíquica. También psicológica. Evidentemente. ¿Por qué potencia las facultades psíquicas? Mientras estamos viendo imágenes precisamente de algunos de los éxitos y de los eventos que ustedes han organizado dentro de la escuela de forma reciente y de algunos alumnos que también son integrantes de este club. ¿Por qué dice que fomenta también valores psíquicos o psicológicos? A la concentración en los niños, normalmente, a través de las técnicas que se realizan, lo que provoca es que el aumento de su concentración sea mayor que en otras actividades. Tú en otras actividades, sin nombrar ninguna, pero no podemos, puedes hacer ciertas cosas a tu libre albedrío y en estas actividades está todo muy marcado. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes que repetir lo mismo, con lo cual te implica que tienes que estar mucho más atento que en otras. En ese caso, también decís que no es un deporte violento en absoluto. Es decir, los golpeos, las acciones que se hagan están muy controladas y sobre todo hay un régimen disciplinario que no te permite hacer acciones violentas. Es decir, que ese mito que hay de agresividad en realidad no es tal y como se dice. En alguna ocasión que hemos tenido la oportunidad de hablar, me ha llamado la atención, ¿no? Las normas son mucho más estrictas que en otras competiciones deportivas. Ah, sí, por supuesto. Está todo controlado. Efectivamente, puede haber en algún momento golpes. Claro, estás en un deporte de combate y son golpes, pero la realidad es que tú llevas una cantidad de protecciones que te impiden en algún momento hacer daño. Incluso llegando al contacto, en los adultos, el cuerpo debe estar preparado para ello. Y si es en los menores, cuando se hace un combate, existe un espacio en el que tú no te puedes acercar. Creo que el menor de 12 o 14 son 10 centímetros, 8 centímetros. Quiere decir que tú no puedes llegar a tocar al compañero. Y de hecho, si le tocas y le provocas sangre, estás eliminado. Se puede escapar un golpe a la nariz, por ejemplo, ¿no? Pero ese golpe en la nariz, si te provoca sangre, estás eliminado. Incluso si el contacto es llegando a más de menos 2, quiere decir que te hunda un poquito, también estás eliminado. Entonces, está bastante controlado. Y ya todo eso se trabaja desde los inicios para que no ocurra. Y seguro que también hay muchas personas que piensan que el karate es un deporte donde... Es que creo que me lo estoy imaginando, ¿no? Es como si escuchara ahora mismo a mi madre decir, no, 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 dejate de karate para que al final te vas a partir una pierna o te van a causar algún tipo de lesión. El karate es un deporte que causa lesiones. Ustedes también están en contra de esta afirmación. El sábado se examinaron, se examinaron unas 20 y tantas personas examinaron y faltaron dos. Los dos que faltaron se habían lesionado en el fútbol. No se habían lesionado nada en tu karate. O sea, quiere usted decir que lo más probable es que haya otros deportes que aunque no tenga esa etiqueta o ese mito, causen más lesiones a veces. Sí, sí. Además, simplemente el seguro deportivo podría decir quién tiene más lesiones. Porque todos tenemos un seguro deportivo y si ves una estadística te diría dónde están las lesiones. Bueno, mientras conversamos estamos viendo imágenes de José Manuel. Todavía no hemos visto por ahí a Maite ninguna porque yo creo que son imágenes fundamentalmente de la actividad de la escuela donde, bueno, pues tiene usted alumnos o tenéis ustedes también socios dentro del club de edades muy diversas, ¿no? ¿Cuál es la edad para practicar el karate? La de los cinco años en adelante. Si a los cinco años en adelante no quiere decir que vaya para los 30 o los 40, puede apuntarte a los 70. Hay personas que, bueno, pues se jubilan y en ese espacio de no tengo que hacer, acuden a hacer cosas y perfectamente podrían acudir a hacer karate. En lugar de a lo mejor dar paseo o andar, es una actividad más. ¿Qué ocurre? Que la vas a hacer según sus posibilidades. Si con 14, 15 años eres capaz de dar una patada alta, pues cuando tenga 70 golpearías la espinilla. La darías baja. Pero en realidad estarás haciendo karate. Estarías utilizando autodefensa. Bueno, viendo imágenes de, como decimos, la actividad de esa escuela municipal donde llevan ya algunos años desmontando mitos en torno al karate, yo creo que es menos mayoría de la que hemos venido a decir. Es decir, el karate es cada vez un deporte menos desconocido y todas sus propiedades, pues ahora se van a poder potenciar más dentro de la escuela y también dentro de ese club de karate que, bueno, me lo decía José Manuel. Quiero, pregúntame por el apoyo que tenemos porque el club tiene una serie de gastos, ¿no? ¿De dónde consiguen ustedes el dinero para? Y agradezca a usted, vamos, en definitiva. Bueno, pues sí, este año que hemos sido, el año que hemos comenzado, lo primero y claro es agradecerle a las personas o empresas que han colaborado con nosotros en la puesta en marcha del club porque sin ellos la puesta en marcha ni se hubiese llevado a cabo ni en los sucesivos años. Si no existe esa posibilidad, la complicación es bastante alta. Los gastos son altos porque te tienes que mover, te tienes que salir fuera de aquí donde te quieras, a las diversas competiciones y tienes unos gastos. Son 20 personas las que hay en el club que aportan una cantidad anual, pero claro, con esa cantidad anual es insuficiente para ellos. De modo que agradecemos a las empresas que nos han apoyado y que continúen en los sucesivos. Bueno, y teniendo en cuenta además todos esos valores que se infunden a los que practican el karate y todas esas propiedades que estamos destacando, pues por supuesto que sí. Y yo no sé si me lo permite, en último de esos mitos que tenemos por aquí anotado, no sé si es posible o no ganarse la vida con el karate, pero lo que sí que ustedes en ese aspecto pueden argumentar es que incluso tenemos gente que ha llegado muy alto en esto del karate muy cerca. Es decir, Málaga es casi una cantera de estrellas del karate, por decirlo así. Bueno, pues te podemos decir ahora mismo que la provincia de Málaga es una de las punteras y es bueno junto con Andalucía en el medallero nacional e incluso internacional porque tenemos a Margarita Morata que es de Torremolinos, que es campeona de Europa, está Damián Quintero que es campeón del mundo, Sandra Sánchez que aunque no es de aquí de la provincia de Málaga pero también es campeona del mundo, el karate está en lo más alto, el karate español está en lo más alto actualmente. Y Maite, que yo es que tengo que hacerle esta pregunta porque la primera vez que nosotros nos conocimos tú practicabas de todo menos karate o a lo mejor ya practicabas karate pero no era por lo que en su momento, en el año 2007 o por ahí te dieron el premio como mejor deportista y era que eras una experta practicante de triatlón. ¿Cómo fue que te metiste en esto del karate? ¿Dónde procede este giro que diste radicalmente en tu práctica? O a lo mejor ya lo practicabas de antes, no lo sé. Sí, bueno yo me inicié en el karate, fue quizá el primer deporte en el que me inicié, muy pequeña, desde los cinco años, bueno pues hasta las once o doce con el sensei Luis que fue el que inició el karate aquí en Antequera y del cual, bueno pues tenemos mucho cariño por él porque hizo mucho por el karate aquí en Antequera, fue el que lo inició y la verdad es que lo compaginaba con la natación y con el atletismo. Posteriormente, bueno pues ya me centré más en la natación y el atletismo y en la universidad, bueno pues ya empecé a practicar triatlón y siempre quise volver a practicar karate, entonces bueno pues en la facultad ya hice judo, hice alguna y quise retornar la actividad y ahora bueno pues estoy en la escuela como alumna integrante del club y llevando la gestión junto a José Manuel y también a mis compañeras Lourdes que es vicepresidenta, Mari Carmen y María que son dos madres de las niñas que la verdad, bueno pues formamos un equipo que con ilusión, con ganas y que queremos seguir trabajando por el karate y porque más niños se inicien y puedan competir. Bueno, el mejor deportista del año en el año 2007, justo diez años después de que José Manuel fuera también seleccionado como mejor deportista del año por su frenética actividad, no sé si fue ese exacto el galardón. Creo que fue el 96. 96, con lo cual 11 años antes ya, por lo tanto un indicativo claro de la veteranía de las personas que nos acompañan, de las personas que han fundado hace muy poquito tiempo ese club de karate, que tienen que hacer cualquiera de esas familias que ahora mismo nos ven, de los abuelos, de los padres, que digan pues quiero apuntar a mis niños o incluso nosotros queremos ver cómo es eso del karate, porque no hemos comentado nada, pero encima cuando tienes un determinado nivel de karate también tienes unas ciertas nociones de defensa personal que nos pueden salvar de algún susto, ¿no? O no, eso también es un tópico. No, no, el karate es arte de combatir con la mano vacía, sin armas, ¿no? Entonces en realidad lo que estás haciendo es defensa o defensa personal. Lo que ocurre es que hoy se ha sacado también dentro del departamento de la Federación Andaluza y de la Federación Española un departamento que se llama GOCHIN. GOCHIN significa defensa personal. Y se aplican una serie de técnicas un poquito tal vez más específicas. Pero la realidad es que estás haciendo lo mismo. Estás haciendo defensa personal. Y karate es defensa personal. El que, decir que el que se quiera iniciar, o tanto los adultos como los, como quien quiera, bueno, pues apuntar a los niños que se pasen por la piscina municipal, por la recepción de la piscina municipal y pregunte, bueno, pregunte los horarios. Son lunas, miércoles y viernes de 6 a 9. Ya dependiendo de la edad del alumno, pues iría a una hora u a otra. Y el club entrenamos generalmente sábados alternos al mes. Entonces, bueno, pues a la piscina ya le podrán informar. Pues perfectamente claro. Maite Leruit, José Manuel Ruiz, que ahora sí que lo hemos dicho bien. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Y también por esa noble labor que tienen ustedes con lo que es al fin y al cabo infundar la práctica de cualquier deporte. Pero encima este, que como he visto, es tan completo como es el karate. Gracias por habernos acompañado. Venga, muchas gracias. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas. Por cierto, emplazarles a que se queden al final del programa. Porque ellos van a ser los protagonistas de nuestra sección de variedades con exhibiciones de karate en vivo. Que vamos a tener la oportunidad de disfrutar en cada uno de los cierres de los programas de esta semana.